¿Cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Es así que en Montecristo no vacunan? Nosotros hemos recibido solamente dos dosis de vacunas. ¿Dos dosis? Sí, para una población de 16.000 habitantes. Y desde hace... Pero perdóneme, Verónica, disculpe, no le quiero dejar pasar. ¿Dos o dos veces? ¿Dos o dos veces? ¿O está diciendo por decir dos, como diciendo pocas? No, no, no. Dos dosis con el listado de las dos personas, con un número de documentos y todo, a quienes hay que vacunar. ¿Pero qué? ¿Un chiste le hicieron? Sí, parece. La verdad que es bastante doloroso para nosotros, porque tenemos una población de 16.000 habitantes y nuestra población se está teniendo que trasladar, como bien decía Jorge, 30 kilómetros para poder vacunar. Nuestro personal médico comenzó en el mes de enero a inscribirse por medio del CIDI, como correspondía y como lo planteó el Ministerio de Salud, y fueron derivados, muchos de ellos, a la ciudad de Córdoba, al vacunatorio central y a diferentes lugares de la capital. En el mes de febrero comenzaron a brindarle el turno a adultos mayores, que se habían inscrito también por medio del CIDI, trasladándose a Río Primero. Y aquí no traen las vacunas. ¿Cuál es el criterio? Para nosotros la consulta es cuál es el criterio de distribución. Cuando las vacunas tienen que superar la ruta 19, pasar por Norte Cristo para poder llegar a Villa Santa Rosa y de Villa Santa Rosa llegar a Río Primero. Y sobre todo, ¿cuál es la explicación que nosotros le damos a los vecinos de que se tengan que trasladar 30 kilómetros cuando nosotros venimos gestionando absolutamente todo y tenemos listo el vacunatorio esperando las dosis? ¿Y por qué? ¿Qué les dicen? ¿Por qué no les mandan dosis a ustedes? No sabemos. No sabemos. Y nuestra consulta es por la preocupación de los vecinos. Es decir, no solamente el cuestionamiento de los vecinos, que tienen total razón, sino que nuestro pensamiento es la coherencia cómo podemos pedirle a personas mayores de 70 años que se trasladen a otra localidad, a las personas que pueden tener algún problema, no solamente para trasladarse, sino algún problema físico o de salud o alguna discapacidad, tener que trasladarse 30 kilómetros cuando así tenemos listo y está totalmente a la espera de la vacuna y todo el personal médico de vacunación está preparado por el mismo ministerio. ¿Intendenta? El director de salud ha elevado la consulta, la queja, la despedida al área de inmunizaciones. Posterior a eso hicimos notas y la verdad no hemos tenido una respuesta, no nos saben decir por qué nos dejan la vacuna. Pero ¿quién les tiene que mandar la vacuna? Inmunizaciones. ¿Pero quién es? ¿Un departamento de la provincia, una dependencia de la provincia? Sí, sí, es un área del Ministerio de Salud. No de la Nación, de la provincia. Sí, de la distribución de las vacunaciones. Ahora le hago una pregunta, perdone que yo no recuerdo en este momento, no está Roberto Batalino para asistirme, ¿de qué partido político es usted? Radical. ¿Y será por eso? No quiero pensar que sea discriminación por un partido político. Hay localidades radicales que reciben vacunas. ¿Me entiendes? ¿Pero usted se ha peleado con algún funcionario? ¿Cómo? ¿Usted se ha peleado con algún funcionario por alguna razón? No. ¿Encontrarle alguna lógica, digamos, al asunto? No, al contrario, al contrario. Lo nuestro ha sido al revés. Siempre hemos ido por el camino del diálogo. Yo creo que es el mejor camino. De hecho, no tengo ningún inconveniente y siempre he tenido muy buen diálogo con el Ministerio de Gobierno, de Seguridad. El tema aquí es que no nos han respondido el por qué no nos bajan las vacunas y nosotros tenemos que trasladarlo. Yo tengo que plantearle 16.000 habitantes que se trasladan 30 kilómetros hacia el este, cuando estamos a 25 de la ciudad de Córdoba y tenemos todo listo. Ahora, Verónica, le quiero preguntar por sus vecinos. ¿Qué pasa en Malvinas? ¿Qué pasa en Piquillín? ¿Qué pasa en Río Primero? ¿Qué pasa en Río Primero? Capilla de los Remedios, ayer, recibió vacunas. Días anteriores, hasta la semana pasada, solamente la localidad de Malvinas y de Río Primero. En el día de ayer, recibieron Capilla de los Remedios Piquillín, bueno, Colonia de Pirolesa. Hay otras localidades del Gran Córdoba que vienen recibiendo, pero claramente a nosotros nos enviaron solamente dos dosis. Y nuestros vecinos ya hace bastante tiempo que se están teniendo que trasladar a la localidad de Río Primero, que no encontramos coherencia para eso, sinceramente. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de distribución? Así es.